hola buenas qué tal bueno nuevo vídeo y nuevas actualizaciones del acuario como ya comenté en el primer vídeo pues un acuario de 60 x 40 x 40 una buena iluminación la bomba de movimiento el esquema que está ahí atrás aquí tengo la paridera con concha de todo y nada vamos al lío los solaris siguen estando genial la verdad que están cogiendo más color son preciosos siempre van juntos la verdad ahora no ahora se han separado pero bueno normalmente siempre van juntitos y nada que tenéis los toantos los úter chaos a ver si se enfoca bien esto sí lo he puesto aquí abajo de momento les quiero buscar una ubicación porque bueno me ha llegado un pedido de nuevos corales y nada nos quería enseñar aquí tengo las palitoas y ahora me acabo de dar cuenta que aquí tengo otra no se aprecia muy bien pero bueno sí sí ahí está muy chulos los toantos a ver si los pilla bien y bueno mira la estrella y después pues bueno los los trochus pues no sé dónde andan hace unos días que no los veo ni por la noche cuando se apagan las luces tampoco aquí si os fijáis no sé qué es me ha salido como el acuario si os fijáis ahí con unos pequeños hilos no sé qué son me han salido unos cuantos y van también los tiene en el acuario y me ha dicho qué y tampoco sabe lo que es pero los quita con los quita los intenta quitar y poco a poco los va radicando si os fijáis me está saliendo bastante me están saliendo aguillas algunas algas pero también me está saliendo bastante alga coralina y la roca y luego en esto de aquí encima también encima de esta roca me está saliendo bastante vamos a ver si por aquí se aprecia un poco más pero tenéis todos esos puntitos y por aquí también he visto algunos si os fijáis van saliendo la verdad que es curioso bueno vamos al lío al pedido aquí los tengo yo unos cuantos corales a ver si lo podemos enfocar bien y vamos a ver aquí tenéis la caula estrella full que es un coral que me encanta el color que coge pues fuente y es precioso guapísimo luego aquí esto a mí que ha sido un regalo os lo ha colado no sé parece otro disco soma es de un color así un poco verdoso con franjas azuladas si no sé si es un disco soma o no yo creo que sí si alguien ve cree que es otra cosa pues que lo comente y así nos aclaramos todos pero tiene toda la pinta luego aquí unos toantus guapísimos si no me equivoco son los radioactive dragon age eis y viene con un regalito viene aquí con una itapsia ha venido con un regalito y nada toca tocar pegarle un pinchacito como podéis ver aquí y ya cogemos un poquito de vinagre y le pegaremos un pequeño pinchacito a ver si la podemos erradicar porque como esto se empieza a expandir por todo como que no a mí me mola aquí un disco soma rojo fuego la verdad que aquí no se aprecia muy bien por el reflejo a ver si he dicho otro es guapísimo el color espectacular la verdad que cuando ha llegado me he quedado embobadísimo mira que los toantus a mí me chifla pero cuando he visto esto digo mamá mía discosoma rojo fuego aquí tenéis otro madre mía este también es muy chulo solo he cogido un pólipo porque la verdad que un poquito carete y este es el zoantus químidas está muy chulo no está muy abierto los estoy aquí haciendo la aclimatación como podéis ver y los vasos y nada con la jeringuilla voy pillando 5 mililitros y los voy echando cada x minutos bueno seguimos zoantus químidas muy 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 guapo al menos en la foto tenía muy buena pinta aquí espero que que se haga bien los he cogido así con colorines porque a mí me encanta que queda bastante colorido el acuario a ver si parte un poco la pantalla porque no veo ni un pimiento aquí otros zoantus que estos cuando los vi me he chiflado no se aprecia nada ahí estamos más o menos nada es una pequeña colonia de 4 o 5 dijeron decía la web que eran 4 o 5 pólipos pero no han venido unos cuantos más o sea que por mí mejor jeje estos son los green green bike packers si no me equivoco si lo tengo aquí apuntado porque yo para los nombres soy un poco chulo aquí los tenéis y la verdad que son guapísimos y a ver cómo cómo salen aquí tengo otros zoantus que no sé cuáles son estos me los regaló Iván si alguien lo sabe me encantaría que me dijera el nombre porque el color son súper guapos el color es precioso el centro es así naranja azul y luego por fuera pues es así como verdoso muy muy guapo nada 1 2 3 4 5 6 7 ya estamos aquí lo primero de todo será pincharle la ectasia como podéis ver está ahí en medio de los trontos y ya vamos a pinchar con con la típica jeringuilla y un poquito de vinagre bueno vamos a ver si podemos grabar y pinchar a la vez me parece que va a ser complicado pero vamos a grabar a ver a ver difícil es esto ya está ostras pues se ha deshecho completamente a ver que dejo esto a verlo flojo que tengo la mujer y el niño durmiendo y bueno no quiero despertarlos como podéis observar la ectasia se ha desenterrado completamente ya no está y bueno los trontos se han cerrado a ver si se vuelven a abrir dentro de un rato y echaré el acuario los pondré bueno vamos a enseñar los corales ya los he aclimatado ya los tengo puestos ya les buscaré alguna ubicación bueno aquí tenemos el disco soma rojo fuego guapísimo a ver si se ve no se ve vamos a quitar esto se ve como el culo pero bueno os podéis hacer la idea a ver si cuando lo coloque se ve mucho mejor aquí tenemos otro parece otro disco soma aquí el zoantus aquí el zoantus el timidas para que vaya creciendo ya supongo que irá cogiendo más color y y bueno mejorando aquí los uterchaos estos aquí tenemos si no me equivoco a ver si no me equivoco son los ahhh a ver que lo tengo aquí los radioactive dragon age estos no se cuados son son los que me dio el Iván son súper guapos a ver si ya alguien sabe el nombre me hará un favor la cara austrea hulk y bueno aquí mira que se han cerrado todos los polvos todos los polvos se han cerrado espera un ratito y a ver como va bueno aquí la estrella guapísima las palitoas como no los osenaris el marisco suma fuego que lástima que no se puede apreciar que lástima mira allí me acabo de fijar y tengo un plumero a ver si pasa la moto que no veas como me harían a ver donde hay el plumero allí hay un plumero ahhh pipip hola y bueno luego los palitos estos aquí tengo una luego donde más he visto ahí tengo otro y he visto algunos más me parece que aquí también había otros mira no sé qué es si alguien me puede echar un cable me hará un favor y a ver como los puedo quitar no sé si hacen como iban quitarlos manualmente y a ver qué tal a ver la luz azul no los había visto no se ve mucho en la cámara no se ve mucho en la cámara pero en los corales no hablas el disco suma guapísimo que lástima que no se vea se ve fatal a ver si consigo coger la otra cámara si no me ha colgado y grabo estos siguen preciosos el color es guapísimo guapísimo la corralina está saliendo por aquí y nada bueno chicos espero que os haya gustado a la que los tenga ubicados haremos un nuevo vídeo lo subiremos y poco a poco iremos actualizando a más un saludo